¿Quieres combatir tanto que hablas? ¿Eres un cagao? ¿Eres un cagao? Sí, eres muy cagao. Tú eres el cagao. No, no, no. ¿Tú eres un cagao o no? Si quieres, jugamos una partida. Venga, vamos. ¿Tanto que hablas? Me habla antes de pelear y de no sé qué y de no sé cuánto, pero le digo de pelear y se achanta. Vamos a pelearnos. Vamos a pegarnos. Vamos a pegarnos. Venga, vamos. Vamos a pegarnos. Vale, a tomar por culo. Os saco todos del grupo. A la mierda, a pegarnos. Fuera. Este tío es nivel 140, Mar. Yo soy nivel 105. Tranquilo, tranquilo. Me cojo un personaje. Tranquilo. Venga. ¿Vamos? Vamos, venga, va. Vamos, vamos. Venga, va. A la salida te espero. Vamos. A las dos te espero. A las dos te espero. Vamos, va. ¿Vale? No, no, no se une nadie, José. Tú no te unes. Él y yo. No se une nadie. Esto es entre yo y él. Venga. Ya está. No, no, no. Está ahí en qué, en qué, en qué, en qué, en qué. Vamos, vamos a combate. Sí, oye. Vamos, venga. Es como si llevara… Es como si llevara una semana jugando, va. Entonces… Te invito, tío. Te invito. A ver, a ver. Sí, espérate, espérate. ¿Cuál es el línea? Voy a personalizar, tío. Personaliza, personaliza. Partida, jugador. ¿Cómo es para uno versus uno? Aquí. A ver. ¿Quieres con limitaciones? Con limitaciones. ¿Qué limitaciones de qué? No, sin mariconeos, tío. ¿Sin limitaciones? Sin limitaciones y sin nada, hombre. Venga. Espacios privados, uno. Justo nivel, todos. Espacios privados, todos. Tiempo, 180. Tiempo, 900 segundos. Charlie, voy. Llévate el… Mira, mira. Voy, Sonic, tío. Mira. Ayúdame, Sonic. Venga. Llevo esto. Espérate. Sonic, llevo esto. ¿Qué me cambio? ¿Qué me pongo? Dime. Ponte guapo, que verás. Kameka, Kameka. Y llevo… Spirit Bomb. No, ¿verdad? Me la quito. Estás nervioso, eh, Mark. Te oigo respirar. Venga, acepta. ¡Acepta! ¡Buah, ataca! Dale a preparado. Estoy. Está cargando, tío. Se está conectando. Cógete lo que quieras. Que me dejes en paz, tío. Claro que voy a coger lo que quieras. Espérate, a ver. Dejadme, gente. Un momentito. Esto es lo único. Este, esta es mi arma secretaria. No, no. Es que, es que si os gusta, voy a hacer una puta serie de esto. ¿De cómo me ganas siempre? Una jodida serie. ¡Eh! No, no, espérate, espérate. Humillaciones. Humillaciones. No, no puedes. Vale. ¿Qué me pongo entonces? ¿El Kameka me ha dejado a Kaioken por 20, por ejemplo? Pero no me puedo ir hacia atrás ya, tío. No me puedo ir hacia atrás. Da igual. No lo usaré y punto, tío. Bueno, va. No tomas por culo este. Estoy listo, tío. Estoy listo. Voy a seleccionar el mapa. Uf. Vale, va. Creo que sé cómo empezar, pero si no me sale que en el principio va a estar jodido, tío. No sé si le saldrá el mapa, eh. No sé si le saldrá el mapa. Se puso interesante, eh. Se puso interesante. Mister Satan, dicen que te pongas. Vamos, ven. Ven. ¿Cómo haces eso, tío? No tengo, no tengo, no tengo ya resistencia, tío. Ya vale y madre, tío. Vale y madre. Vale y madre ya, tío. Va a mar, tío. Espérate. Pero si no tengo resistencia, tío. Me voy, tío, me voy. Ven, hombre, ven. Ven. I am super, Pachita. Qué buena. Ven, hombre. No tengas miedo. No tengas miedo de papá. Mariquita. No tengas miedo de papá. No le he dado ni una. Dame, dame, dame. Pelea como un hombre. Pelea como un hombre. Escusi, gambare, gambare. Vamos a hacer otra. Va, Ocha, otra, otra, otra. ¿Quieres otra? Sí, eh. ¿Pero que no estás contento todavía? Pero escúchame, ¿cómo haces eso de esquivar y atacar tan rápido? Ah, ah, ah. A ver, Marc, ayúdame, tío, un poco. ¿Cómo lo haces? Te tendré que dar unas lecciones. Vamos a hacer otro. Va, pero explícame cómo lo haces. R2 y X, R2 y X, R2 y X. R2 y X. ¿Cómo R2 y X? Dale otra vez. Se esquiva de la X, ¿no? Sí, claro, hombre. ¿Y te esquivo y cómo me pegas tan fuerte, tío? Porque soy tu maestro, tío. Va, vale, pues enséñame eso. ¿Cómo lo haces? Oye, ahora te enseñaré. Te dazo de maricón. Cógete otro. Ya que te he ganado. ¡Cógete otro, hombre! ¿Qué os ha parecido? ¿Equilibrado el combate? Dale a la R3. No sé, tío. ¿El mapa te ha salido? ¿El del torneo de poder? Pues no me he fijado ahora, tío. Estaba más centrado. Claro, estaba más centrado en las hostias que te he dado por todos lados. No sabes ni por dónde han venido. Vale. Aquí un chaval vacilándome, tío, después de cinco años jugando. Ah, claro, claro. Vamos a pegarnos. Vamos a hacer una partida de Brawl Stars. Ya estamos aquí. Ya, 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 ya. Estoy nerviosa, tío. ¿Meditación pa' qué? Si uso meditación me va a pegar. ¡Gilipollas! ¡Ah! Pero no entiendo cómo lo haces, tío. ¡Eeh, eh, eh, eh! ¡Hombre! Ni siquiera te lo has comido, tío. Pero aprieto R2 y no pasa nada, tío. ¿Te vas? Ya te he pillado el truco. ¿Qué? ¿Has pillado el truco? Sí, sí. pues no sabría decirte yo se lo ha pillado ven esto es como cuando tu madre dice ven que no te voy a pegar ven pasa pasa como tienes tanta resistencia tío si no tengo resistencia dios y soy un puro saiba man escuché gambaré gambaré un error error por qué si no me haces nada tío que coño no le roto no le roto la resistencia me has matado directamente que ha pasado bueno gente darle al botón de like suscribiros mi amigo david me acaba de hacer un vídeo vale así que muchísimas gracias mejorará este es el inicio de una serie es que me pica yo no soy de pvp pero me pica así que si le dais al botón de like se vendrán más vale yo ya no quiero jugar más al xenoverse no me gusta y 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